Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado Si te escucha, habrás ganado a tu hermano Si no te escucha, busca una o dos personas más Para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos Si se niega a hacerle caso, dilo a la comunidad Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, consideralo como pagano o publicano Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo Mi Padre que está en el cielo se lo concederá Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Yo estoy presente en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que lejos, verdad, muchas veces nosotros queridos hermanos Estamos en practicar esta corrección fraterna Cuando corrección fraterna Entonces me ha ofendido, no me quiere Yo lo voy a cambiar de religión Yo me iba en la sexta Yo me iba ahí con esto y con aquello Entonces la corrección fraterna, queridos amigos Es esencial y fundamental según el Evangelio aquí que nos presenta hoy San Mateo Corrección fraterna Es decir, nos ayudamos Porque todos somos responsables, dijimos, dentro de nuestra comunidad Atención, eh Esto sí que es esencial Para que una comunidad pueda salir de la corrupción Para que una comunidad pueda salir del mal Entonces tiene que haber esta corrección fraterna Cuando nosotros miramos Y entre comillas vamos haciendo nuestras leyes Nuestras leyes se basan en esta caridad Y en este amor O sea, queremos que la otra persona entre dentro de la comunidad Todo eso es aqua, todo eso es apa Y allá puedo poner a las cosas, verdad Y a nosotros nos cuesta, verdad Y entonces reaccionamos totalmente de manera negativa Y entonces arruinamos nuestra vida Arruinamos la familia, nuestros hermanos Y arruinamos nuestra comunidad Arruinamos toda, toda la comunidad, toda la nación Arruinamos con nuestros pecados Con nuestra manera de pensar Y la incapacidad de la escucha La incapacidad de ser corregido Entonces muchos de nosotros está en esta situación Esto conviene a ser la capacidad de escucha La capacidad entonces De mirar y de entrar introspectivamente Intro, intro, dentro De acuerdo a lo que también la comunidad nos va señalando La comunidad tiene más ojos Cuatro ojos, seis ojos Que estos dos ojitos Cuando hay más personas que están mirando Observando Y procurando ayudar Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros No queremos cambiar Y por eso es que viene aquí un proceso Si tu hermano peca Si tu hermano hace algo Corrígelo primero en privado Pero es una obligación nuestra Obligación nuestra Queridas mamás, queridos papás Esto también quiere decir Y no se refiere simplemente al pecado No, hombre, luego Porque tengo que corregirlo Sino que esto es en el día a día Todos necesitamos, ¿verdad? Ser corregidos por el Señor Y Dios actúa a través del hermano Pe ñan de yara angá somos nosotros, ¿verdad? Ay se yara angá somos nosotros El hermano que está a tu lado Pero corrígelo, corrígelo Primero en privado Primero en privado Por no que la ñañón hay no reíte Etcétera, etcétera Jala ñan de pina y pina y nino Y catú hanguay se ñañe monguetá Y yo es a mí Y todo esto Si no te escucha Y aquí ya le dice directamente Busca uno o dos hermanos más Viste que se refiere a la comunidad Así el asunto se decide Por una declaración de dos o tres testigos Pero después dice Si te niega a hacerle escaso Dilo a la comunidad Porque la comunidad es la responsable Queridos hermanos Queridos amigos Nosotros tenemos que Entendiste Entonces eres escana Comunidad que ayuda Comunidad que crece Comunidad que busca el camino de Dios Y su realización Pero dice Si tampoco quiere escuchar a la comunidad Considéralo como pagano O publicano Pero eso a mí me parece Que ya verdaderamente Es porque tenemos cabeza dura Eso es porque no queremos Escuchar el Evangelio de Jesucristo Lo que nos propone Así es que queridos hermanos Esto tenemos que pedir Les pido también a ustedes Queridos hermanos Que podamos entender Saber Porque en la medida En que cada uno Pone en práctica esto Que escuchamos en el Evangelio Ciertamente que nuestra iglesia Nuestra comunidad Nuestra familia Nuestro país Nuestra nación Nuestro mundo Será totalmente diferente Que así sea Que así sea